Saludos a todas y todos, bienvenidos a este segmento de entrevistas en Tribuna Popular, órgano informativo del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Queremos aprovechar la oportunidad para darle las gracias a nuestros amigos, amigas, que nos ayudan con la difusión voluntaria de este video, de esta entrevista, para romper el cerco mediático que se cierne en estos momentos sobre el PCB. El día de hoy nos acompaña el camarada Carlos Ojeda Falcón, miembro del buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, secretario nacional de ideología del PCB y hoy candidato a la gobernación del Estado Miranda por el PCB. Carlos, bienvenido. Anderlai, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tenemos unas elecciones en puertas, bastante particulares. Y han ocurrido sucesos bastante interesantes, entre ellos este proceso que se llama deslinde del Partido Comunista de Venezuela con la dirección del PSU, con la dirección del gobierno nacional. Situación que ha sido presentada por laboratorios de propaganda, a través de guerrillas, por redes sociales y medios no convencionales, como una postura que deja al PCB con el calificativo de traidores. Hasta palabras de ese estilo hemos escuchado ya en los últimos meses, en el proceso electoral pasado, pero también este que se acerca. Y queríamos conocer cómo llegamos aquí, por qué el PCB declara abiertamente ese deslinde, esa confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, mira, sobre ese tema, nuestro partido ha dado un número importante de declaraciones, de explicaciones. Nuestros voceros, nuestros dirigentes nacionales han explicado en diferentes momentos, a través de diferentes medios, lo que ha sido este proceso que en la formulación de la línea política nosotros circuncribimos a un proceso de confrontación y deslinde y de reagrupamiento de fuerzas, bueno, para poder avanzar en la línea de defensa de los grandes intereses de los trabajadores, de la clase obrera y de las grandes mayorías nacionales, hoy desasistidas y completamente al margen y al abandono de las políticas del gobierno nacional que lidera o que encabeza Nicolás Maduro y todo el cuerpo de dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Digamos que esta línea de deslinde tiene, digamos, un punto de inflexión más pronunciado a partir de la inconsecuencia de la dirección del PCV y del gobierno de Nicolás Maduro en el cumplimiento del acuerdo unitario marco suscrito entre nuestro partido y el Partido Socialista Unido de Venezuela y en torno al cual se establecieron los principios y los criterios que debían orientar la acción de gobierno hacia la búsqueda de una salida revolucionaria a la profunda crisis económica y social que hoy azota a la mayoría de las y los venezolanos. Eso quiere decir que no estamos hablando de una diferencia electoral solamente. No, para nada. El centro de esta confrontación y de este deslinde es esencialmente político. El gobierno de Nicolás Maduro en estos dos años y medio, casi tres años de gestión, ha optado por una línea clara de servir a la acumulación del gran capital nacional y transnacional y a todos los procesos de acumulación de capital que se están dando en torno a propuestas como la ley de zonas económicas especiales que se están dando en un contexto de una política que exonera de aranceles y de pago de tributos al gran capital y a su empresariado. Y bueno, va en la línea en detrimento, digamos, de todo lo que son los derechos sociales y los derechos de las y los trabajadores por un salario digno, por ejemplo, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Va en la línea de destrucción de las prestaciones sociales, va en la línea de acabar con los ahorros de las y los venezolanos, va en la línea de regularizar las relaciones laborales, va en la línea de bonificar el salario, va en la línea de desmontar el conjunto de derechos sociales que está establecido en la Constitución, que tienen rango constitucional y que deben respetarse como derechos que son esenciales para la vida social y el funcionamiento de las grandes mayorías nacionales. Y sí, entonces, bueno, va progresivamente sirviendo e instrumentando políticas que están en la línea de favorecer la acumulación de capital y de favorecer a los grupos empresariales, bueno, que están actuando en el país, bueno, con las manos libres, sin ningún tipo de regulación por parte del Estado. Eso que tú describes con ese nivel de detalle, ¿nos hace pensar que las diferencias entre el PSV y la dirección política del PSUB son irreconciliables, por ejemplo? Sí, han entrado en una línea de antagonismo, una línea antagónica que la hacen irreconciliable, porque hoy esa línea ha avanzado en una línea de pacto y acuerdo con un sector de la oposición llamada Dialogante e intenta llevar este primer piso de acuerdo con estos sectores de la oposición que hoy votan de manera conjunta con el PSV en la Asamblea Nacional, como si fuera una sola bancada, llevar esto a una línea de mayor acuerdo con la llamada oposición PT Yankee, que ha estado en una línea de mayor confrontación al servicio de los dictámenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso es lo que se negocia hoy en México, y eso tiene que saberlo las y los venezolanos. O sea, hoy se negocia en México un pacto entre élites para poderle entregar nuevamente a los Estados Unidos y a los grandes intereses de sus compañías, bueno, las grandes riquezas nacionales, no solo en petróleo y en minería, sino, bueno, en otros grandes recursos que posee el país. Ahora fíjate, Carlos, en este contexto de confrontación y de deslinde con el gobierno nacional y de presentación de propuestas y de candidaturas propias, que no es nuevo, ya en el periodo, en el año pasado, en la Asamblea Nacional, el PSV y la Alternativa Popular Revolucionaria también fueron con una propuesta distinta a la Asamblea Nacional. Bueno, de parte del Ejecutivo se ha traducido esto en campañas de desprestigio, hostigamiento, persecución, bloqueo, censura mediática, han sido las más evidentes, ¿no? Y más recientemente, en este proceso electoral, hemos tenido las llamadas inhabilitaciones políticas, que comenzaron con el caso emblemático del profesor Eduardo Samán, candidato inicialmente a la Alcaldía de Caracas por la APR. También tenemos el caso de Merio Galván, el candidato a la gobernación de la Guaira. Y hace pocas horas nos enteramos de cuatro nuevas inhabilitaciones políticas contra candidaturas del Partido Comunista de Venezuela, una de ellas en el estado de Miranda, en el municipio de Brion. Cuéntanos un poco sobre esta situación de las inhabilitaciones y las particularidades de Miranda. Bueno, mira, eso está muy vinculado con la pregunta anterior. Bueno, en la medida en que el rasgo fundamental que caracteriza la acción de gobierno tiene en el centro de sus intereses la acumulación de capital, servir a los intereses del empresariado, servir a los intereses de la acumulación de riqueza y, bueno, asumir una postura de colocar a las grandes mayorías nacionales de nuestro pueblo a un margen de la política, en esa medida el gobierno va adquiriendo un carácter despótico. En esa medida el gobierno va adquiriendo un carácter cada vez más autoritario, va adquiriendo un rasgo cada vez más arbitrario en el ejercicio de la gestión gubernamental y en la administración de los poderes públicos. Y en esa medida, bueno, se van produciendo, con un alto grado de cinismo político, se van produciendo estos casos. Ya no son los primeros casos. Ya nosotros en el proceso electoral pasado ganamos la elección del municipio Libertador, capital temblador, en el estado de Monagas, con el compañero Regulo Reina, ganamos con un 63-64% de los sufragios en esa elección. Bueno, y el PSV decidió no entregarle la alcaldía, porque, bueno, faltó un trámite de orden administrativo que no se cumplió en un órgano de la administración del poder del cual él formaba parte. Y, bueno, como no fue autorizado por las autoridades que gestionaban, administraban ese poder en ese momento, bueno, se le desconoció el derecho y la voluntad popular, el ejercicio de la voluntad popular del pueblo de ese municipio. Hoy Regulo Reina participa en el proceso electoral, estamos seguros, va a ganar esa alcaldía y esto va a constituir, por supuesto, un acto de reivindicación al pueblo de temblador de ese municipio, del municipio Libertador del estado de Monagas, que esperamos en esta oportunidad sea respetado por las autoridades nacionales, por los poderes públicos del país. Entonces es un rasgo, es un rasgo que va haciéndose cada vez más fuerte y que va caracterizando la acción de gobierno y la conducta antidemocrática, la conducta que niega derechos por parte, bueno, de funcionarios que despóticamente asumen el ejercicio de estos poderes. Y eso tiene una expresión, Nerlay, que quisiera comentarte y comentarle a los usuarios, a quienes nos siguen, tiene una expresión en el lenguaje, en la consigna misma. La consigna es una síntesis de la política que, bueno, que promueve, que proyecta una organización política en el desarrollo de su libre ejercicio. Cuando ese lenguaje nos da a nosotros pistas, nos da elementos que nos hacen, que nos permiten analizar el carácter de una determinada conducta. Entonces cuando un partido político asume una consigna como ¿tenemos con qué? Bueno, es una consigna que expresa prepotencia, expresa arrogancia, expresa justamente ese carácter despótico antidemocrático en el manejo de los recursos públicos, en el manejo de las decisiones públicas, en el manejo de los poderes públicos. ¿Tenemos con qué? Tenemos los reales, tenemos los recursos, tenemos, bueno, usufructuamos esos recursos, y bueno, si hay alguien que nos dispute en el ejercicio, bueno, lo inhabilitamos, le quitamos el derecho, porque tenemos con qué. Y bueno, esa expresión nos expresa, nos dice, ¿cómo valora ese actor político al electorado? Porque bueno, tenemos con qué. Bueno, está expresando que tiene una visión cosificada, si considera al electorado una cosa que le pertenece y que puede hacer con ella lo que quiera. La gente se ha preguntado, lo hemos visto por redes sociales, si en efecto el PSV incumplió en esta ocasión con algún requerimiento, violó algún proceso, no estuvo a tono con el calendario electoral, o si por el contrario, alguno de los candidatos inhabilitados, y te preguntamos por el caso particular del municipio de Obriona, quien Miranda es sujeto de alguna investigación pública, un procesamiento judicial, o algún elemento que impida o que valide esa inhabilitación política. No informan, no informan. O sea, sencillamente, nosotros lo que vemos es en un portal del CNE, bueno, una ventana que dice rechazado, y ese rechazo, bueno, responde a una inhabilitación, bueno, de un organismo del poder público, llámese Contraloría General de la República o Tribunal Supremo de Justicia, pero las autoridades de estos poderes que están obligadas a ofrecer una información oportuna y adecuada a los ciudadanos no lo hacen. Entonces, bueno, si una persona que ha sido postulada y ha sido aceptada inicialmente por el sistema automatizado de postulaciones es inicialmente aceptada y posteriormente rechazada, bueno, a nosotros nos crea mucha suspicacia ese cambio que se produce donde no hay una explicación ni por parte del Consejo Nacional Electoral ni por parte de la Contraloría General de la República ni por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, bueno, los, digamos, el Estado de Derecho se cuestiona porque uno está como en una situación de indefensión porque no hay una explicación que le permita a uno saber bueno, si se trata de algún trámite administrativo que no ha sido cumplido por parte del ciudadano o la ciudadana postulado, si se trata de que hay un juicio en curso o una sentencia que, oye, que involucre la inhabilitación del ciudadano o la ciudadana postulada, si hay alguna investigación por la concurrencia de algún delito que se está investigando o se está ventilando o se está ventilando ante los órganos que administran justicia o que llevan estos procesos de, digamos, de seguimiento al, en torno a la, digamos, a los bienes que una persona pueda disponer y que debe declarar ante la Contraloría, no, no se expresan, no dan, ni ofrecen ninguna explicación y eso es una conducta que revela, oye, un, una situación que preocupa a todas y a todos los venezolanos porque va vulnerando el, el Estado de Derecho y el cumplimiento de normas y principios que tienen rango constitucional. En el caso específico de la dirigente popular Carmen, Carmen Yasmira Sarabia, bueno, sencillamente la, fue aceptada por el sistema automatizado de postulaciones y ahora parece rechazada por el sistema. ¿Se queda entonces el PSV sin candidatura a la alcaldía de Brion en el Estado de Derecho? No, para nada, ya en Asamblea del Ciudadanos se acordó que el nuevo candidato al municipio de Brion y Higuerote que comprende las poblaciones de Higuerote, Cúpira y Tacarigua es Miguel Sarabia, un joven luchador de esa comunidad, hijo de Carmen Yasmira Sarabia, que bueno, pasa a tomarle el testigo para ir a la contienda electoral del 21 de noviembre y estamos seguros va a ganar y va a ganar con una amplia ventaja porque el pueblo venezolano castiga el ventajismo y castiga la conducta que golpea el ejercicio democrático del cumplimiento de normas por parte de quienes ejercen y tienen el control del poder político el venezolano siempre ha sido reactivo a ese tipo de conducta y siempre ha apoyado al débil frente al fuerte entonces que es por cierto un rasgo muy noble de nuestro pueblo y estamos seguros que el pueblo de Brion así como el pueblo de Salmerón Acosta y los pueblos de los otros municipios donde también nos han aplicado de manera sesgada esta maniobra del partido gobernante estamos seguros que los pueblos de esos municipios nos van a acompañar el 21 de noviembre con su voto en la tarjeta del gallo rojo hablas de un estado de indefensión y mencionabas un poco antes en tu respuesta a la respuesta de esta conversación que estamos sosteniendo de un viraje por parte del ejecutivo y de la dirección política de este proceso mientras se descarga sobre las personas sobre el ciudadano de a pie sobre las y los trabajadores pues todo el peso de esta crisis que estamos viviendo y te pregunto ¿cómo se encuentra en estos momentos el mirandino? el mirandino peor que el resto muy probablemente o está entre los peores porque el mirandino ha vivido en las últimas décadas por lo menos en los últimos 30 años bueno debatiéndose en un contexto de alta polarización política entre los partidos de oposición y el partido de gobierno entonces bueno esa polarización ha llevado a que en miranda hay un ejercicio de la práctica de gobierno que favorece a un sector social o favorece a otro según sea el caso de quienes gobiernan y eso tiene una expresión muy concreta en la en la prestación de los servicios públicos eso tiene una expresión muy concreta en digamos en la forma como estos actores se comportan bueno dividiendo política y socialmente el estado entonces el mirandino digamos que de un lado y de otro lleva palo pues no porque si gobierna la oposición en un determinado municipio bueno gobierna para los intereses del empresariado de las capas y de las clases medias que hacen parte de algunos municipios muy importantes en el estado de Miranda y si gobierna la fuerza que lideran o que hegemonizan en torno al PCV bueno entonces gobiernan bajo una política fundamentalmente caracterizada por el populismo y el clientelismo bueno en torno a las comunidades donde hay una mayor masa de electores para mantener un control de esas comunidades y de esos territorios en detrimento de los otros entonces bueno un primer desafío es superar esa práctica es superar esa forma de gobernar y de relacionarse política y socialmente con el estado Miranda ¿cuáles crees que sean en estos momentos las aspiraciones o los problemas más sentidos de los mirandinos? hay muchos pero digamos que el agua el servicio el acceso al agua es uno de los más críticos para todas las comunidades urbanizaciones barrios del estado Miranda la tendencia general como porque la política general tiene una tendencia que lleva que va en la dirección de favorecer al capital este bueno obviamente ven los servicios también un espacio para la privatización y bueno el agua es esencial y no escapa a esa a esa política un desafío es lograr que el servicio de agua el control en torno a la fuente distribución tratamiento de agua y distribución programada y racional del servicio le llegue a todas y todos los mirandinos es necesario desplazar combatir organizar a la gente para que las mafias que hoy tienen el control de los puntos de agua de acueducto por ejemplo en los barrios oye desplazarla y que la gente tome de una manera organizada y programada el control del servicio es muy importante eso por ejemplo hay otro el transporte el costo de la vida este el tema de la ciudad dormitorio la familia tiene que trabajar o estudian generalmente en la ciudad capital y bueno invierte 3-4 horas en traslado de transporte 2 horas a 2 horas y media para asistir al trabajo o asistir a los centros de estudio en Caracas y otras 2 horas o 3 horas para retornar a la casa a la ciudad dormitorio es necesario superar esa visión de la ciudad dormitorio en los valles mirandinos y en municipios como Plaza y Zamora que es Guarenas Guatire es decir que la gente crear condiciones para que la gente viva estudie y trabaje dentro de sus municipios o dentro de estos ejes territoriales mencionas algunas de los bueno de las situaciones que son más más sentidas para los mirandinos nos ha nombrado algunas y has nombrado ya la necesidad de poder contribuir a aliviar esas cargas y estoy segura que obviamente así como tú y como el PCB tienen ideas de cómo deberían enfrentarse a los problemas de los mirandinos pues por supuesto que las otras opciones políticas de la oferta electoral también las tienen y nos encontramos bueno con un panorama en el que el gobierno ha apostado a la reelección y bueno la derecha y la extrema derecha se están disputando su legitimidad ante sus bases ante su electorado de hecho van con dos candidaturas diferentes y bueno nos preguntamos cuáles son esas propuestas que trae el partido comunista para el estado Miranda cuáles son esas líneas generales de trabajo qué diferencia la opción electoral del PCB ante esta situación que has descrito ante esta crisis general que estamos viviendo miren Erlay lo primero que habría que decir es que esta candidatura forma parte de un gran compromiso nacional todas y todos los candidatos que hemos sido postulados por la alternativa popular revolucionaria en la tarjeta del partido comunista de Venezuela PCB Gallo Rojo formamos parte de una sola propuesta formamos parte de un gran acuerdo de un gran compromiso nacional que asumimos y que asumimos con con una profunda convicción de de la necesidad de lo que está planteado en los lineamientos generales para una acción de gobierno que presenta el partido comunista de Venezuela y que sirve de base de acuerdo y de compromiso de nuestros candidatos y de nuestra propuesta y de la alternativa popular revolucionaria para los electores y las electoras de nuestro país entonces no es digamos que aquí va a haber cada quien va a ser el gobierno que se le parece el gobierno de Carlos Ojeda y el gobierno del alcalde tal y el uno no aquí hay un orden aquí hay un compromiso que bueno en el cual concurren cinco grandes ideas o cinco grandes planteamientos programáticos de gobierno para gobernar o para legislar el primero tiene que ver con desarrollar una acción de gobierno o una acción legislativa que tenga como orientación principal impulsar una democracia popular ¿a qué llaman una democracia popular? bueno es una democracia con apellido es una democracia que se hace se construye con el concurso y la participación activa de la gente se hace con el sujeto social organizado se hace con los consejos comunales se hace con los consejos de trabajadores se hace con las mesas técnicas de agua se hace con las mesas técnicas de ambiente para el manejo de desechos y de residuos sólidos se hace con bueno con las con las asociaciones de vecinos con los clubes deportivos con todos los sujetos sociales organizados que deben ser parte activa del proceso de determinación de los problemas principales que afectan a la comunidad que afectan a la sociedad que afectan al municipio en su en su funcionalidad y al estado integralmente también en su proceso de dinámica societal bueno en la participación de la determinación de esos procesos y en la construcción de las soluciones es decir no puede tenemos que superar el estilo despótico personalista caudillista de ejercicio de gobierno tenemos que ir hacia un gobierno que integre en los procesos de planificación bueno a la a las comunidades y a las organizaciones sociales y del movimiento popular en la construcción de las soluciones y en la construcción de los planes de los programas de acción de gobierno y en la determinación del destino de los recursos públicos así como en los procesos de seguimiento de evaluación y control de la gestión para poder darle cuerpo y darle vida realmente a esos principios de corresponsabilidad y de auditoría pública del gasto público entonces se trata de eso se trata de una democracia de las grandes mayorías una democracia que realmente garantice la participación y el protagonismo de nuestro pueblo en la cosa pública en los asuntos públicos en segundo lugar la honestidad desarrollar una gestión de gobierno honesta que integre un valor importante en estos tiempos donde hay tantas noticias sobre robo corrupción subindebido a los recursos públicos es fundamental es fundamental no solamente no solamente honesta porque la honestidad no solamente tiene que ver con el problema de no de no tomarse unos recursos del estado o de o de no enriquecerse con los recursos públicos del estado venezolano que son de la nación venezolana y pertenecen a todas y todos los venezolanos la honestidad es un valor moral que determina una ética una conducta en la sociedad una sociedad que está en crisis que tiene serios problemas en su aparato económico tiene que tener un gobierno que oye que se parezca a las condiciones en que vive el pueblo no puede tener unos gobernantes que andan invirtiendo los recursos públicos en grandes movilizaciones en tarimas en el uso de equipos luces papelillos oye como si estuviéramos en un tiempo de altísima bonanza y ni aún en que estuviéramos en esos tiempos los recursos públicos siempre deben ser utilizados con mucha transparencia y con mucha con mucho sentido oye de la del gasto modesto de la digamos de un manejo que sea sí modesto que tengamos un gobierno modesto honesto comprometido realmente con una gestión que sea capaz de luchar contra el burocratismo contra los vicios contra las mafias que están enquistadas en el sector público y que impiden la prestación de los de servicios de calidad y con eficiencia y que bueno en torno a cuyos procesos están digamos vinculadas mafias y gestores que que sirven a que bueno viven de coimas y viven de vacunas y y hacen del servicio público un servicio inaccesible a muchos sectores y a las grandes mayorías que tienen que terminar este pagando para poder obtener una solvencia o obtener alguna tramitación frente al estado entonces se trata de desarrollar una gestión transparente honesta que integre personas que tengan vocación de servicio público y que efectivamente estén dispuestas a combatir todos estos vicios que persisten en las instituciones de nuestro aparato público y de nuestro gobierno y cuál es ese tercer elemento que nos has mencionado ya los dos primeros no hablando de una democracia participativa una democracia popular es la palabra que has utilizado hablas ahora de honestidad y de transparencia cuál es ese otro atributo la producción la producción sí necesitamos encarar procesos y proyectos políticas públicas que estén orientadas a bueno hacia lo productivo pero fíjate Carlos aquí desde un tiempo por acá todo el mundo habla de la producción todo el mundo habla de la necesidad de producir cuando digo todo el mundo hablo de las diversas corrientes y clases que están en disputa en este momento por el poder político en el país el gobierno habla de producir la oposición habla de producir la extrema derecha habla de producir todo hay consenso nacional cuál es la diferencia de la propuesta del PSB en torno a la palabra clave producción nosotros asumimos la producción desde la necesidad de recuperar la fuerza de trabajo como el centro la esencia fundamental de cualquier proceso en el cual intervenga o tenga que ver con la producción este si la política económica está dirigida está orientada hacia satisfacer intereses de acumulación de capital y servir al empresariado de manera exclusiva y y tiene una orientación claramente neoliberal que destruye el salario que destruye las prestaciones que destruye los derechos del ágil los trabajadores bueno la fuerza de trabajo se atomiza implosiona y se destruye entonces la diferencia justamente estriba en crear las condiciones que nos permitan recuperar la fuerza de trabajo como el principal activo para la producción de riqueza entonces ese es un aspecto el otro aspecto es que los recursos del país los recursos de la nación venezolana tienen que estar al servicio del desarrollo tienen que estar al servicio de los planes del desarrollo y no pueden estar al servicio de la acumulación de capital para que se lo lleven del país entonces necesitan planes y proyectos de inversión que efectivamente respondan a una planificación científica ok que tenga un norte estratégico de desarrollo y bueno y ese norte estratégico de desarrollo y esa planificación científica debe tener el bienestar de las grandes mayorías de las y los venezolanos como su centro de atención esa propuesta que tiene un carácter estratégico y que trasciende incluso el hecho de la gobernación porque implica un plan o una visión de país una concepción de clase también implica entre otras cosas bueno el uso de recursos el uso de tecnología ¿no? claro por eso nosotros hemos dicho también la necesidad de trabajar por un gobierno inteligente y ese gobierno inteligente o esa visión de una gestión que tenga este rasgo pasa por lograr la incorporación digamos más amplia de los sujetos sociales en el en el examen de los problemas y en la construcción de las soluciones es decir es generar un nuevo una nueva práctica de gestión una nueva práctica política que integre conocimiento que integre talento que integre esfuerzos ¿ok? en función de las soluciones a los grandes problemas que tienen en este caso los mirandinos ¿no? en el caso específico que estamos que estamos hablando es desarrollar la inteligencia colectiva que por cierto en el estado Miranda es muy rica porque Miranda tiene una vasta diversidad sociocultural en el cual se integra un conjunto importante de saberes y de prácticas socio históricas que le dan al mirandino un rasgo una particularidad una singularidad que tiene que ser tomada en cuenta cuando abordamos los problemas y la construcción de las soluciones que en los distintos ejes territoriales tienen expresión es decir una solución por ejemplo que sirve que puede ser aplicable y desarrollable en el eje de Barlovento en torno a las comunidades negras de ese eje o AFCO como le dicen actualmente o en torno a los campesinos de ese sector de Barloventeño bueno puede no ser aplicable en los valles mirandinos o en los altos mirandinos entonces necesitamos vincularnos familiarizarnos tomar contacto conocer profundamente la idiosincrasia de el mirandino en toda su diversidad sociocultural para aprovechar eso como potencialidad en la búsqueda de soluciones a los problemas que tienen los mirandinos has hablado de honestidad de transparencia de producción ahora nos hablas de inteligencia pero no de una inteligencia individual o de formación académica sino una inteligencia colectiva popular y popular correcto para poder bueno diseñar y no solamente diseñar sino ejecutar e instrumentar esa salida que abra brecha a esta crisis en la que nos encontramos ¿hay algún otro atributo que consideres clave para comprender el programa electoral del Partido Comunista de Venezuela para estas elecciones del 21 de noviembre? bueno hay dos elementos uno adicional al tema de la inteligencia que tiene que ver con la necesidad de incorporar digamos los avances científicos y tecnológicos de mayor desarrollo a los procesos bueno de construcción de soluciones para esos problemas es decir la planificación no puede seguir siendo una planificación que responda a intereses particulares o a intereses subalternos la planificación o subjetividades la planificación tiene que que tiene que producirse sustentándose en digamos en el análisis científico y en el conocimiento científico más avanzado al que podamos acceder en torno a esa realidad que aspiramos transformar y a ello tenemos que incorporar bueno la instrumentación de tecnologías de importantes desarrollos que hay en desarrollos tecnológicos que están a la disposición de la sociedad bueno para hacer de la gestión una gestión ágil una gestión transparente una gestión eficaz que podamos de manera concreta acercar la gestión de gobierno al ciudadano y a la ciudadana mirandino o mirandina y por último el quinto rasgo que nosotros pensamos es esencial en este programa de gobierno que presentamos a todos los venezolanos pero en el caso particular de esta candidatura a la gobernación de miranda es el de la solidaridad para nosotros es un elemento esencial que el ser humano esté en el centro de la política y y el ser humano en toda su dimensión en toda su integralidad el ser humano como el centro como el principal centro de atención y el principal centro de preocupación y el principal centro de interés de la gestión de gobierno el principal centro de atención de la política entonces atender digamos la situación del ágil los trabajadores en miranda atender la situación en que se encuentran nuestros campesinos en el estado miranda atender la situación en que se encuentran los sectores más vulnerables de nuestra sociedad altamente golpeado por esta crisis económica y social y moral que vive Venezuela que atraviesa Venezuela actualmente para nosotros es esencial atender a la mujer en estado de gestación atender a los niños que van a la escuela y que deben oye por lo menos como mínimo tomarse un vaso de leche antes antes de ir a su a su maternal a su a su nivel de primaria o de secundaria es fundamental este y para eso necesitamos también el apoyo y la incorporación activa de todas las comunidades o sea necesitamos sumar fuerza en ese proceso de atención y de prestación solidaria no en el sentido de la dádiva porque nuestra política no puede ser una política dadivosa nosotros tenemos que ser garantes de que se cumplan las leyes y los derechos que están establecidos en la constitución y en las leyes entonces no es que nosotros le vamos a garantizar a garantizar no no esos son derechos y nosotros debemos velar porque esos derechos se cumplan pero si tenemos nuestro pueblo en frente a una situación de tanta desasistencia nuestro pueblo requiere una gestión de gobierno que le acompañe en su proceso de organización de lucha y de hacerle llegar y de hacerle valer efectivamente los derechos que tiene a la educación a la salud a la alimentación a la nutrición a una sociedad libre de violencia en fin a la generalidad de los derechos sociales que están consagrados entre otros que seguramente iremos incorporando iremos reconociendo iremos integrando Carlos ya falta poco para las elecciones y siempre en esta temporada es propicio totalmente la aparición de encuestas encuestas que no solamente hablan de candidatos sino también de las expectativas de las personas y las encuestas en este periodo previo a la campaña electoral hablan de un desencanto hablan de desilusión hablan del descrédito de la dirección política pero además hablan de la ausencia de opciones y de alternativas ¿no? es muy común en estos momentos escuchar en la calle a las personas decir ¿para qué votar? no me interesa votar eso no va a servir para nada bien sea porque van a quedar los mismos de siempre o porque esos aparentes nuevos rostros no son nada nuevo ¿no? sino que se están revistiendo y presentando ahora para seguir con una línea política que es consecuente o afín a sus propios intereses y no a los del pueblo el pueblo percibe eso lo manifiestan las encuestas pero también lo percibimos y lo podemos ver todas y todos en la calle en la camionetica en la cola en el mercado ¿no? y uno se pregunta y te preguntamos ¿por qué votar este 21 de noviembre y por qué votar Gallo Rojo? mira Nerlay siempre que algo está muriendo algo están haciendo y en Venezuela está resurgiendo un hermoso proceso de reagrupación de fuerzas populares democráticas con vocación social que va reencontrando y reencontrándose y recreándose en función de su futuro en función de asumir su destino los venezolanos nos hicimos conscientes en estos últimos años de la potencialidad de recursos que tiene este país los venezolanos hoy tenemos mucha más conciencia estamos mucho más informados de la de las inmensas posibilidades que tiene este país para asumir una senda de desarrollo soberano autónomo que lo conduzca realmente por un proceso de realización y de construcción de la base material que nos permita crearle condiciones y viabilidad no solamente a la liberación nacional a la ruptura de la dominación que ejercen las transnacionales y el capital financiero estadounidense sobre nuestras economías y específicamente sobre la economía venezolana romper con los factores con las grandes cadenas que nos que nos determinan a una a una vida dependiente que nos atan a un modelo que ya no puede producir ningún tipo de bienestar porque está basado está ancrado al manejo de la renta y crea nos ha creado en la cultura social y en la cultura política venezolana esa distorsión tan grande que conocemos como el rentismo y es posible con el voto poder golpear revertir o neutralizar esto esta pesada herencia que tú estás describiendo es posible acumular fuerza social es posible acumular fuerza popular es posible acumular fuerza política para enrumbar esa fuerza en torno a una salida que permita hacernos del poder político y colocar el poder político bajo el control de una vanguardia que esté al servicio de los intereses de la clase hoguera de los trabajadores de los campesinos los pequeños y medianos productores del campo es posible crear las condiciones sociales y populares para acompañar una propuesta que se oriente hacia la industrialización hacia la producción hacia los grandes desafíos que implica la ruptura con la dominación imperialista y que implica la ruptura con estas élites que se han hecho del poder para entregar nuevamente el país a estos grandes intereses imperialistas y se alejan se distancian traicionan este digamos la línea de fortalecer al Estado y a la Nación Venezolana y crear condiciones para la liberación nacional en la perspectiva de nuevas relaciones sociales que superen las relaciones capitalistas de producción y de explotación por relaciones de carácter social de carácter socialista como las que propone el Partido Comunista de Venezuela y por eso votar en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela votar en la tarjeta del Gallo Rojo es votar es un voto consciente es un voto valiente que hoy se colocaría al frente de de esta crisis junto al pueblo para superar bueno las las grandes distorsiones y los graves problemas que tiene un país que no puede seguir funcionando bajo el modelo sobre el cual fue dominado en los últimos 200 años entonces el Partido Comunista es la vanguardia es la expresión política organizada de los sectores más avanzados que representamos los intereses de la clase de los trabajadores para llevarlo a la conducción del país a la toma y el control del poder político para enrumbar el país hacia los grandes desafíos de la superación de esa política de dominación y poderlo llevar y conducir por un proceso de cambios y transformaciones que involucre su desarrollo social político económico con plena con pleno ejercicio de la democracia más amplia y participativa de todo el pueblo es la democracia de todo el pueblo y la democracia de todo el pueblo y de la gran mayoría de sus trabajadores de sus hombres de sus mujeres de que que podamos reunir de manera organizada y que hacer un gran concurso para asumir ese camino es bueno es una opción que podemos expresar este 21 de noviembre en la oferta electoral que hace el partido comunista a través de todas y todos sus candidatos de la alternativa popular revolucionaria carlos muchísimas gracias por el tiempo que te has tomado para esta entrevista también queremos agradecer a todos nuestros seguidores a nuestra audiencia los invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales de nuestro canal de youtube del partido comunista de venezuela y nos pueden seguir también en twitter a través del usuario arroba pcb piso venezuela y en la red social instagram arroba pcb piso ve nos vemos en una próxima oportunidad m y la calle y